hola crafter hoy te enseño a hacer un llavero de tela personalizado si vamos a formas y escogemos un cuadrado podremos desbloquear el candado para modificar las medidas de manera no uniforme en este caso voy a poner unas medidas de 6,7 x 23 centímetros todo listo no tengo que tocar nada más y me voy a ir a hacerlo voy a cortar en tapete de corte le doy a continuar y escogeré la máquina con la que quiero trabajar en este caso trabajaré con maker ya que quiero cortar tela con la cuchilla rotatoria en este caso a la hora de cortar materiales como no lo tengo a favoritos voy a filtrar por tela y me va a enseñar un montón de telas entre ellas voy a escoger algodón design space ya me va a indicar que tengo que utilizar la cuchilla de corte rotatorio vamos a preparar el material como siempre a la hora de cortar tela tendremos que hacerlo con el tapete rosa voy a poner la tela en el lugar adecuado y voy a coger el rodillo para ayudar a ganar una mejor adhesión y que el material no se mueva durante el proceso de corte el rodillo no sólo es útil para la tela sino que lo utilizo también en cartulina vinilo vinilo termoadesivo vamos a cambiar la cuchilla vamos a poner la cuchilla rotatoria que es como un cúter de las costureras pero hecho en cuchilla esta cuchilla es ideal para todo tipo de telas a veces yo también la utilizo para cortar fieltro para cortar goma eva la máquina empieza el proceso de corte y al terminar veremos que nos ha hecho un corte muy limpio y que nos es muy fácil retirar el sobrante despegamos todo el material del tapete y nos vamos a la máquina de coser ahora lo que haremos es doblar la tela por la mitad a lo largo y pasaremos un pespunte con un margen de costura muy 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 pequeño ahora que ya lo tenemos lo que vamos a hacer es ayudarnos de esta herramienta para darle la vuelta a la tela y que la costura nos quede por la parte de dentro pasamos la herramienta por dentro con el ganchito cogemos la punta de la tela y poco a poco le vamos dando la vuelta vigilando que la tela no se nos suelte y ahora ya lo tendríamos listo ya no está del revés y lo que haríamos sería un buen planchado para que nos quede todo firme la easy press mini es ideal para costureras ya que nos ayuda mucho a la hora de hacer dobladillos a la hora de llegar a todos los rinconcitos si te fijas verás que yo he hecho dos pespuntes a modo decorativo a lo largo de la tela ahora vamos ya a ponerle el llavero lo casamos bien y vigilamos que no sobresalga por los lados aplicamos presión y ya lo tendremos listo solamente nos quedará personalizarlo vamos a design space y hacemos nuestro diseño y en este caso pondré dos iniciales voy a cambiarle la tipografía y en este caso voy a utilizar la tipografía stencil que me encanta una vez lista lo que haremos es corregir las medidas porque el llavero es muy pequeño y voy a poner unos dos centímetros de alto pasaremos ahora ya a hacerlo escogeremos la opción tapete de corte y ahora parad atención a la pantalla de preparación siempre que cortemos vinilo termo adhesivo lo tenemos que hacer en modo espejo si no lo haces aquí en cuanto elijas el material design space te va a recordar que tienes que poner el modo espejo y ahora un tip como a mí no me gusta desperdiciar materiales tengo un dosier con separadores en cada uno de ellos lo que hay es una tonalidad de retales de vinilo termo adhesivo así cuando hago proyectos pequeños siempre voy aquí y veo si tengo el retal que necesito para colocar el vinilo termo adhesivo en el tapete siempre lo haremos por la parte brillante es decir la parte del transportador la que es transparente esta la pondremos boca abajo pasamos al corte y continuamos con el pelado para pelar el vinilo lo que haremos es ayudarnos del gancho de pelado en este caso será nuestro mejor aliado para retirar el sobrante ve con cuidado no sea que te lleves algún detalle de tu diseño el vinilo termo adhesivo lleva incorporado a su transportador en cambio el adhesivo tendremos que incorporarlo nosotros el transportador de vinilo adhesivo es conocido también como transfer tape y listo ya tenemos nuestro vinilo termo adhesivo listo para ser aplicado a nuestro llavero antes he precalentado la tela para una mejor aplicación coloco el vinilo termo adhesivo en su debido lugar y empezaré el proceso de prensado en cuanto éste se enfríe un poco voy a retirar el transportador y ya espero que te haya gustado y que pronto me enseñes el tuyo hasta pronto crafter